Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, precisamente mucha de la gente que estaba rondando de alguna forma la Plaza 2 de Mayo ha venido hasta aquí, hasta la Plaza San Martín, otro de los puntos que se estima de concentración. Pero como bien señalas, a las 4 de la tarde, incluso ayer en una conferencia de prensa, Verónica Mendoza señalaba, pues, o convocaba a sus simpatizantes a las 4 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. De momento, bueno, pues, el acceso al interior de la plaza está totalmente cerrado. La policía no permite el acceso de manifestantes. Estos están, digamos, en el borde exterior de la Plaza San Martín. Hay tráfico, lo que hacen algunos manifestantes es ir dando vueltas alrededor de la plaza. El tráfico está parcialmente cerrado. Si vemos un poco lo que va al comienzo del Girono Coña, pues, están circulando los vehículos y la entrada desde Nicolás de Piérola también está abierta, digamos, ¿no? Como para desfogar un poco el tráfico que viene desde Nicolás de Piérola hacia la plaza San Martín. Por lo demás, este acceso, por ejemplo, está cerrado, el que da al Hotel Bolívar y lo que vemos, pues, son que están dando vueltas los manifestantes. Las demandas, que de alguna forma son muchas, hay movimientos indígenas, movimientos de artistas y acaba de llegar un grupo de manifestantes que dan el apoyo al expresidente Pedro Castillo, ¿no? Piden justicia con carteles, justicia para Pedro Castillo, incluso su reposición. Hay, obviamente, gente que está un poco también contraria a la presencia de los medios de comunicación aquí, pero todo de momento está en calma. Ya tenemos una palcarta de Serena que no la representa, exigen las elecciones, demandas. Hay un abanico de demandas. Ayer el gobierno hablaba y, de hecho, contraponía, ¿no?, el tema de demandas sociales que les parecía totalmente válidas y justas con las demandas políticas, ¿no?, de líderes que tienen otros intereses que van un poco más allá, como el tema de la nueva constitución, incluso la liberación de Pedro Castillo, así como, pues, la convocatoria a nuevas elecciones, ¿no? Ayer en conferencia de prensa salió casi en pleno el Ejecutivo liderado por Dina Boluarte para explicar que muchas de estas demandas no estaban en sus manos, como el tema de las nuevas elecciones. Ya se habían presentado dos proyectos, eso está en archivo en el Congreso de la República y así el tema de Pedro Castillo está totalmente en investigación a nivel fiscal, a nivel judicial. Escapa un poco a la labor del Ejecutivo y lo que se ha hecho ayer es convocar precisamente estos líderes para que la liberación, para que los líderes abran el diálogo con el gobierno, ¿no? Pero esto ya sabemos, pues, que con algunos líderes ha sido casi imposible dialogar en meses pasados. ¿Por qué? Porque hay muchas, muchas, muchas organizaciones sociales que se han manifestado y que incluso ni siquiera, pues, este, tienen una representación visible, digamos, ¿no? Ocho mil policías, según también se ha informado en las últimas horas, van a resguardar la capital, son tres mil policías de reserva que también están al tanto de lo que vaya a ocurrir en las próximas horas en la capital. 28 puntos son los que la policía ha detectado, puntos de concentración en toda la capital. Más o menos el panorama que hay a nivel de la Plaza 2 de Mayo, Juan Carlos. Lo que se tiene previsto, digamos, es que entre la Plaza 2 de Mayo, Plaza San Martín e incluso la avenida Bancai, estamos hablando sobre la avenida Nicolás de Pírola, se haga como una especie de corredor. Por ahí irán marchando, ¿no? Eso es lo que más o menos se prevé porque estacionarse en las plazas no va a estar permitido. Vemos el control policial que ya se ha establecido tanto en 2 de Mayo como en la Plaza San Martín. Así es, así es. Ahí no está abierto totalmente el tráfico en la Plaza San Martín, como bien señalas, como una especie de corredor vehicular a esta hora porque no sabemos qué va a ocurrir más adelante. Pero de momento hay, igual, si se puede evitar circular por aquí mucho mejor, pero hay tráfico parcial. El resguardo de la policía, los manifestantes, a ver, vamos a ver si podemos girar un poco la cámara, es a los que también dan la vuelta, ¿no?, a la Plaza San Martín. Ahí estamos viendo cómo agentes de la policía, pues, resguardan a los manifestantes ante cualquier eventualidad. Perfecto, Igor. Ahí están las imágenes, entonces, en vivo y en directo desde la Plaza San Martín. Eso está, eso es lo que está ocurriendo. Vemos, en el fondo, el inicio del girón de la unión. Hay un grupo de manifestantes que le está dando vueltas a la plaza. Hay un contingente policial que ha acercado la misma para que no se ingrese porque se pone en peligro el patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad capital. La concentración, entonces, ya lo ha dicho Igor, es sobre las 3 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo. Después del mítin, de la concentración ahí, empezarán a marchar, entendemos, por la avenida Nicolás de Píérola. Esperemos que no hayan enfrentamientos, generalmente se dan en la esquina de Nicolás de Píérola con la avenida Abancay, donde está el Parque Universitario y la Corte Superior de Lima, porque allí generalmente se pone el coto, la muralla de rejas, para que no se intente llegar hacia el Congreso de la República. Esperemos que en este caso se acate esa prohibición de acercarse al Parlamento para evitar, obviamente, cualquier tipo de desmano.